Las aventuras de Sherlock Holmes Las aventuras de Sherlock Holmes Y este es el establo de Prince Ah, Sir Robert, siento molestarle Este es Joey Barnes, el muchacho del señor Josiah Sí, ya sé quién es, ¿qué está haciendo aquí? Le gustan mucho los caballos de carrera Monto bien, Sir Robert, me gustaría ser jockey ¿De verdad? Más que nada en el mundo Muy bien, eso está bien ¿Pero para qué ha venido aquí? ¿Podría trabajar para usted? No necesito más jockeys Por favor, deme una oportunidad, señor Limpiaré los establos Barreré el patio Haré lo que usted quiera Me lo pensaré Gracias, Robert Señor, está en la casa, será mejor que venga ¿Qué? Hay problemas, señor Oiga, ya se lo he dicho Lady Beatrice está enferma Y no quiere que la moleste nadie Creo que en mi caso hará una excepción Lo siento, señor Tengo órdenes estrictas ¿Va a dejarme hablar con Lady Beatrice? ¿O tendré que usar la fuerza? Primero tendrá que hablar conmigo, Brewer Este caballero se empeña en que debe hablar con mi Lady, señor Le dije que no viniera a mi casa Nuestros asuntos los tratamos en su despacho No aquí He intentado arreglar esto con usted en muchas ocasiones Como bien sabe, señor Robert ¿Cómo se atreve? Después de Newmarket Esta vez no pienso correr ningún riesgo Quizá Lady Beatrice esté más dispuesta a tenerse a razones Sus quejas me concierren a mí, Brewer A nadie más Me parece que también concierren a Lady Beatrice Robert, ¿quién está ahí? ¿Qué quiere? Le diré lo que quiero, Lady Beatrice Échelo de aquí Quiero lo que me pertenece Fuera Váyase Mientras pueda andar Volveré, Lady Beatrice Buenos días Siento que te hayan molestado, querida ¿Qué ha querido decir Robert? ¿Qué es lo que le pertenece? No tienes por qué preocuparte Pero me preocupo, Robert Te conozco demasiado bien No volverá a molestarnos ¿Y qué hacemos si vuelve, señor? Si acaso vuelve Yo me ocuparé de él La vieja mansión de Soscom Watson, ¿entiende usted de Carreras? Debería entender Me gasto la mitad de mi pensión en las apuestas Entonces le nombraré mi guía oficial del hipódromo ¿Su qué? ¿Le suena de algo el nombre de Sir Robert Norberton? Un poco Ha presentado un caballo al campeonato Sus establos se conocen como La vieja mansión de Soscom ¿Le conoce personalmente? Nunca me lo han presentado Tiene fama de ser un hombre bastante peligroso ¿Cómo de peligroso? Recuerdo que hace unos meses azotó con su látigo a un hombre en Newmarket Heat Samuel Brewer, el prestamista de Carson Street ¿Cuál fue la razón de ese ataque? Supongo que a Sir Robert no le deben gustar los prestamistas O tiene muchas deudas Según dicen, ha derrochado tanto que no podría volver a ser normal He recibido una carta de John Mason El hombre que entrena a sus caballos llegó hace una hora Querido señor Holmes Seguro que ha leído algo Sobre la desaparición de Samuel Brewer hace unos días En interés de mi jefe, Sir Robert Norberton Me gustaría visitarle para hablar de una cuestión de extrema urgencia Propone una hora para la cita, pero ya se retrasa varios minutos Samuel Brewer ha desaparecido El periódico no dice mucho Cuénteme más de Soscom Los perros Spaniel de Soscom El orgullo de la señora de la vieja mansión La esposa de Sir Robert, supongo No, Sir Robert no está casado Vive con su hermana viuda Lady Beatrice Folder ¿Será que ella vive con él? No, no, al contrario La mansión pertenecía a Sir James El difunto esposo de ella ¿Qué ocurrirá allí? Espero que sea el hombre que nos lo contará, ¿sí? Mi suposición era cierta Un tal señor Mason quiere verle Gracias señora Hudson, que pase Sí señor ¿Ha recibido usted mi nota, señor Holmes? Sí Pero no explicaba nada Es demasiado delicado para contar los detalles por carta Demasiado complicado Puede confiar en la discreción de mi amigo el doctor Watson Siéntese Señor Holmes Creo que Sir Robert Norberton se ha vuelto loco Por favor, esto es Baker Street, no Harry Street ¿Por qué dice eso? Creo que Showscom Prince y el campeonato de apuestas le han hecho perder la cabeza ¿Showscom Prince? Un caballo Un caballo Watson es usted increíble, ¿un caballo? Oh sí, el mejor de Inglaterra Verá, la cuestión es que Sir Robert tiene que ganar esa carrera Está hasta el cuello y esta es su última oportunidad Ha apostado todo lo que tiene en ese caballo Y ha dado largas a sus acreedores hasta después de la gran carrera Si Prince le falla, estará acabado ¿Y cree que hay relación entre las deudas de Sir Robert y la desaparición de Samuel Brewer? Él es el acreedor principal de Sir Robert Y tengo que admitir que no se aprecian demasiado Después de lo que ocurrió en Newmarket, no me sorprende Eso fue solo el comienzo Brewer apareció en la casa la semana pasada y Sir Robert se lanzó sobre él como un poseído Dijo que se ocuparía personalmente de él si volvía por allí Y supuestamente no ha vuelto No lo sé, señor No estoy seguro Comprendo En caso de una catástrofe financiera, ¿tendría Sir Robert algún derecho sobre las posesiones de su hermana? Ninguno, señor, según lo que yo sé Ella solo las disfruta, cuando muera pasarán al hermano de su esposo Mientras tanto, mi lady cobra las rentas todos los años ¿Y su hermano las gasta? Más o menos así es Ese hombre debe darle una vida muy dura Tal vez, pero siempre han sido muy buenos amigos Tienen los mismos gustos Ella adora a los caballos tanto como él O al menos lo hacía Todos los días, sobre las doce, se acercaba a verlos Y sobre todo, amaba a Prince Buenos días Buenos días Estoy impaciente por ver sus caras cuando este maravilloso animal llegue el primero a la meta ¿Eh, Mason? Los otros no tienen ninguna posibilidad ¿Diría que ganará por tres cuerpos? Tres y medio, por lo menos Procura no hacerte demasiadas ilusiones, Robert No eres el único al que le gustaría que su caballo ganara el campeonato Pero soy el único que tiene uno como sos con Prince Estás tan en forma que podrías conducirlo a la victoria tú misma Creo que no, Robert Nuestros días de montar han terminado Deberías descansar, querida Estoy bien, Robert, estoy bien ¿Sabes lo que dijo el doctor? Tú me atosigas aún más que... Jasper Buen perro ¿Qué tal estás, Carrie? Muy bien, gracias, Robert Pero en la última semana, Milady ha pasado de largo por los establos y ni siquiera ha saludado ¿Cree que ha habido alguna clase de pelea? Una pelea fuerte y violenta ha debido de ser entonces Ahora ella no le ve nunca Apenas sale de su habitación Excepto para su paseo diario ¿Usted ha sido testigo de esa desavenencia? Bueno, no, no directamente Pero entonces, ¿por qué iba a desprenderse él del perro favorito de ella? Ella amaba a ese perro como si fuera su hijo ¿Se le ocurre a usted alguna razón por la que ese Robert deseara causar ese disgusto a su hermana? No, pero... Es cruel tratar así a una enferma del corazón Es muy cruel Desde mi punto de vista, él no parece haber cometido ningún crimen ¿Y por qué ese Robert salió de casa en mitad de la noche? ¿Y con quién se reunió? Continúe Stephens, el mayordomo, fue quien le vio salir y me lo dijo Así que a la noche siguiente, le seguimos Hay que pensar algo enseguida Podría llegar a adelantarnos Quizá en otro lugar estaría más segura Al menos hasta ese día Bien, ¿y quién era? ¿Samuel Brewer? Estaba demasiado oscuro para verle la cara ¿Cuándo se desprendió del perro de su hermana? Hoy ha hecho una semana Jasper estuvo ahullando como enloquecido fuera del aserradero Pero esa no es razón para que el señor hiciera lo que hizo Es el Robert Quiero que salga de esta propiedad No me importa lo que haga con él Con tal de que no vuelva a verlo nunca Sí, señor Le di el perro a Sandy Bane El jockey de Prince Muy bien, Jasper Tú y yo nos iremos a dar un paseo, ¿eh? Vamos Al día siguiente, él se lo llevó a Josia Barnes El dueño del dragón verde en Crendal ¿Quién hace compañía a Lady Beatrice? Su doncella, señor Holmes Esa tal... Carrie Evans Lleva con la señora cinco años Y supongo que es leal Sí, es leal Pero no diré a quién No me gusta contar chismes de los demás Ser Robert es algo mujeriego, ¿verdad? ¿No cree que esa puede ser la causa de la pelea entre los hermanos? Ese escándalo hace ya tiempo que se sabe Quizá Lady Beatrice no se había dado cuenta Supongamos que se enteró de repente Que quiso librarse de la doncella Él no se lo permitió Y ella se niega a hablar con él Y ser Robert enfadado Se desprende del perro Sí Es algo más que eso, señor Holmes Señor Mason Usted nos lleva ventaja Quizá sepa algún detalle que no nos ha contado Hay una caldera de calefacción en el sótano Lleva bastante tiempo apagada Pero Sir Robert se quejó del frío Hizo que la encendieran Harvey, uno de mis muchachos, es el encargado No le gustó lo que vio, señor Holmes Y me lo trajo anoche ¿Cada cuánto atiende Harvey la caldera? La prepara por la noche y vuelve al día siguiente ¿Alguien podría ir allí durante la noche? Supongo que sí Pero la llave de la puerta la tiene el muchacho Comprendo ¿Cómo dice que se llama esa taberna donde llevaron al perro? El dragón verde ¿Hay buena pesca en esa zona de Versailles? Ah, hay bastantes truchas en el río Y lucios en el lago Es suficiente ¿Qué opina de esto, Watson? Es el cóndilo de un fémur ¿Cumano? Sin ninguna duda Escuche Es un farol, señor Pudo enviarlo cualquiera Tal vez un corredor de apuestas No me importa quién sea Tengo que saber si lo que dice es cierto Carrie se quedará al cargo de la casa mientras estoy fuera ¿Carrie, señor? Usted debe preocuparse solo de entrenar a Prince Eso es lo más importante ¿Cincuenta y tres? ¿Cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta y cinco? Sí, señora Por favor, Stevens Llévese la bandeja Me iré al amanecer Llévese la bandeja ¡Suscríbete! 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 Dos habitaciones, señor Y dos vasos de cerveza Ahora mismo Holmes Buenos días, caballeros Hola, viejo amigo Ah, señoras, buenos días No las había visto Parece que hace un poco de frío, ¿eh? Preferirías estar suelto, ¿verdad? ¡Mesonero! ¿Es necesario tener a este perro atado de este modo? Si no lo hicieras, iría corriendo a la mansión Verás, señor Jasper es un perro de Soscom Debí adivinarlo Yo soy un gran amante de los perros ¡Eh! Cuidado con el equipaje o te despellejaré vivo Sí No se preocupen, señores Es idéntico a su madre Ajá ¿Han venido a pescar? Vamos a intentar capturar algún Lucio En el lago de la mansión Y podrían acabar ustedes en el lago Antes de conseguirlo ¿Por qué? Sir Robert Es muy suspicaz Y puede pensar que están espiando sus establos No somos corredores de apuestas Pero es que él es de los que primero disparan Y después preguntan Watson, creo que deberíamos dar un paseo antes de comer Bueno, sí Una idea espléndida ¿Podemos llevarnos a Jasper? Desde luego, caballeros Pero recuerden lo que les he dicho de Sir Robert Es por aquí, Watson ¿Y qué pasa con Sir Robert? Según mis cálculos, ahora debe de estar camino de York ¿Cómo sabe eso? Porque mi telegrama le conducía allí Holmes, ¿qué es lo que ha hecho? Claro, Pommers, el favorito Está en un establo cerca de York Solo le avisé de que el caballo había demostrado un gran progreso en los últimos días No le gustará cuando descubra que le han engañado Seguro que se pondrá furioso Jasper 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 Hola, pequeño ¿Cómo estás? Buen chico ¿Los conocemos? No, pero se nota que Jasper a ti, sí Tú debes ser Sandy Bain Sí, señor ¿Fuiste tú quien llevó a Jasper a la taberna? Así es ¿Te gustan los animales? Son criaturas de Dios, señor No soporto que les hagan daño El señor Mason opina que Jasper escapó por los pelos Si se comportó así, sería por alguna razón Seguro que ese Robert tenía una buena razón No, me refiero a Jasper Siempre fue un perro tranquilo Debe ocurrirle algo ¿En el aserradero? No, señor ¿En el sótaro? No, señor En la vieja iglesia La misma mañana que lo llevé al dragón verde Es una vieja capilla en ruinas Y debajo de ella hay una cripta Tiene muy mala fama Jasper Por ahí no, Jasper Jasper Vuelve Jasper Vuelve, Jasper Jasper Vamos, muchacho Ya no estamos jugando Jasper 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 Vamos, muchacho Vamos Jasper 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 ¿A qué distancia estamos de la casa? A un cuarto de milla, señor. ¿Es posible que Lady Beatrice salga a dar su paseo habitual a mediodía? Sí, señor. Gracias, no hay tiempo que perder. Vamos, Jasper. Vamos, Watson. Adiós, Bane. ¡Gracias! ¡Detenga el carruaje, Watson! ¡Deténgalo! Disculpe. ¿Puede indicarme el camino a la taberna del dragón verde? ¡Siga adelante! ¡Siga adelante! ¡Quieto, quédate ahí! ¡Quieto! Ya no podemos hacer nada hasta que Lady Beatrice salga a pasear mañana. Aún no me ha explicado por qué he tenido que arriesgar mi vida. Para probar una teoría. Estará decepcionado. En vez de eso, casi me matan. Al contrario, creo que mi experimento ha tenido bastante éxito. No lo comprendo. El perro, Watson. El perro. ¿No le ha sugerido nada? No. Que Carrie Evans quiere mantener separados al perro y a su dueña. Pero hay una alternativa. Sí. Que Sir Robert haya matado al prestamista a Sam Brewer. No olvide... No olvide el hueso humano que encontraron en la caldera. No lo olvido. Pues en mi opinión está muy claro. Ya se habían peleado antes. Tal vez Sir Robert haya ido demasiado lejos y sea culpable de asesinato. Lo que... Lo que encontraron puede ser lo único que queda del pobre prestamista. Ah, gracias, patrón. Tengo hambre. Buena pesca, señor Holmes. La mejor que he visto en mucho tiempo. Estas son aguas profundas. Profundas y bastante turbias. Quiero que me preste la llave del sótano. ¿Para qué, señor Holmes? Para entrar. ¿Dónde está Sir Robert? Salió ayer para York. Ah. Salió temprano y no le esperamos de vuelta hasta esta noche. Me gustaría enseñarle la casa, pero el señor dejó a Carrie al cargo y ella no permite que entre nadie. ¿Dejó una doncella al cargo de la casa? Ya le dije que mi Lady y el señor no se llevan bien. ¿Dónde está la habitación de Lady Beatrice? En la planta baja, por sus problemas de corazón. ¿En qué lugar de la planta baja? La segunda habitación del corredor paralelo a Callejón del Sótano. ¿Ha cambiado algo en la marcha de la casa desde que hablamos en Baker Street? No, nada que yo sepa. Excepto que he tenido que despedir a Harvey, uno de mis muchachos. ¿No fue quien descubrió el hueso en la caldera? Así es. ¿Y por qué motivo le despidieron? Había robado dinero de otros miembros del servicio. Ah, aquí está Prince, señor Holmes. Un verdadero campeón, ¿no le parece? Sí, una hermosa criatura. Pero usted es el experto, Watson. No muy experto, Holmes. Lo único que sé es que Prince es rápido en los últimos 200 metros. Pero no ha participado en carreras importantes. ¿Cree usted que tiene buenas posibilidades? Si se estiran la pista, sí. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Está bien, está bien, un poco de paciencia Ya voy, ya voy Buenas tardes Usted debe ser Stephens Sí, exacto, señor Soy el médico Sir Robert me pidió que visitara a su hermana en cuanto pudiese, soy nuevo aquí A mí no me ha dicho nada de su visita, señor Seguro que lo ha olvidado Es normal en alguien tan ocupado como Sir Robert Me temo que no podrá verla Milady está afuera en este momento dando un paseo ¿Y cuánto tardará en volver? Bueno, creo que no más de media hora En tal caso no me importa esperar Usted también parece que tiene algún dolor Es... es reumatismo Estos viejos huesos me aguantaban bien de joven Pero ya no son lo que eran ¿Por qué no me habla de ello? ¿Cómo dices, señor? Bueno, ya que estoy aquí, al menos puedo ser útil Vaya, es muy amable de su parte, señor Verá usted, este dolor empezó en la cintura Y subió hasta... Los hombros Sí ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! S.B. S.B. Lo peor de todo es cuando me levanto por las mañanas. La espalda y las piernas están rígidas como una roca. ¿Y mis pies? ¿Le he hablado de mis pies? No. Pues le hablaré de mis pies. Bloques de hielo. Son como el hielo. A veces ni lo siento. La sangre no le circula bien. Es un problema muy común. Y además, tengo otras molestias. ¿Qué molestias? Ya sabe, otras molestias. No. 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 una mejoría. Sigo sufriendo la misma agonía que sufrí siempre. A ver qué tal. Esa debe ser mi lady. Ha vuelto temprano. Le ruego que me disculpe, pero tengo otra cita urgente. Hemos llegado, mi lady. Gracias, Stephens. Ya nos las arreglaremos solas. Gracias, Stephens. Muy bien, señorita. Qué extraño. Holmes, gracias a Dios. Por suerte, el dormitorio está en la planta baja. ¿Qué tal le ha ido? Aún hay algunas cosas poco claras, pero esta noche espero tener resuelto el misterio de la mansión de Sosco. Si Sam Brewer volvió a la mansión a exigir su dinero, debió hacerlo por la noche. Podría ser el hombre que se reunió con Sir Robert en la iglesia. Tal vez Sir Robert se puso furioso y lo mató. Y quizá en un momento de pánico se librara del cuerpo metiéndolo en la caldera. De ahí, la cartera. ¿Cuáles son las vibraciones? Sí, quizá, tal vez. Todas las pruebas que tenemos son puramente circunstanciales. Resina. 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 Con una base de alcohol. Querido Watson, encontré restos de eso en la habitación de Lady Beatrice. Vamos, amigo. El telegrama no mantendrá alejado a Sir Robert durante mucho tiempo. ¿A dónde vamos? Sir Robert. ¿Qué ha pasado mientras estaba fuera? Nada, señor. No me mienta, Mason. Algo está ocurriendo a mis espaldas. ¿Ha venido alguien por aquí a hacer preguntas? Nadie, señor. Solo unas personas que encontré cerca de Crendal. No sé cómo se llaman. ¿De qué hablasteis? De nada importante. Se interesaron por la vieja capilla. ¡Idiota! Entonces, si Sam Brewer no fue la víctima, ¿por qué estaba su cartera en el sótano de la mansión? ¿Qué otra persona de la casa tiene las iniciales S.B.? S.B., S.B. Sandy Bain. Harvey fue despedido por robar a otros miembros del servicio. Y uno de sus deberes consistía en ocuparse de la caldera. Pero tenemos la evidencia de que se quemó un cuerpo. Si no era el de Brewer, ¿de quién era? Sir Robert, han venido dos caballeros y han estado preguntando... ¿Dónde está? No sé qué quieren. ¡Hola! ¡Ch настроí! ¡No sé! ¡Horlos! ¡ mes? ¡Gracias! ¿Qué espera usted encontrar en un lugar como este? El forro de la tapa ha sido cortado. Lo que yo he pensado. Han abierto los cerrojos. Watson, necesitaré su ayuda para abrirlo. Holmes, eso es profanación. ¿Qué hacen en mi propiedad? ¿Me oyen? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en mi propiedad? ¿Qué hacen en mi propiedad? ¿Qué hacen en mi propiedad? Señorita Evans. ¿Qué hacen en mi propiedad? 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 están contra mí. Pero créame, no pude actuar de otro modo. Vera, me encantaría creerlo, pero me temo que tendrá que explicárselo a la policía. Por favor, Sir Robert. La responsabilidad de lo ocurrido es solamente mía. La señorita Evans y Joe Barnes se limitaron a seguir mis instrucciones. Prométame que no le sucederá nada. Yo no puedo prometerle nada, pero quiero oír una explicación detallada de los hechos. Muy bien. Es evidente que conoce bastante de mis asuntos o no le hubiera encontrado donde le encontré. Siempre he sabido que si Beatriz moría, las propiedades pasarían a la familia de mi cuñado. Se lo llevarían todo, incluido los establos y los caballos. Verás, señor Holmes, mi hermana murió hace una semana. Y no se lo dijo a nadie. No tenía alternativas. Si decía la verdad, me enfrentaba a la ruina. Pero si lo aplazaba hasta después de la carrera, todo podría salir bien. Beatriz murió de la dolencia de corazón que padecía. Eso tendrá que decidirlo el forense. Su médico certificará que durante meses sus síntomas anunciaban su final. Joe Barnes vino a pedirme que le diese trabajo días antes de la muerte de Beatriz. Parecía un muchacho de fiar. Se me ocurrió la idea de que podía, por un tiempo, hacerse pasar por mi hermana. Únicamente tenía que salir diariamente en el carruaje, ya que nadie entraba en su cuarto, salvo la señorita Evans. Por supuesto, tuve también que confiar en ella. Toda esa farsa me angustiaba, pero no veía el modo de hacerlo. Teníamos que sacarla del dormitorio. La primera noche, Joe y yo la llevamos al viejo aserradero. Su perro de aguas nos siguió y después no dejó de aullar en la puerta. Así que pensé que necesitaba un lugar más seguro. Me libré del perro y llevé a Beatriz a la cripta de la iglesia. Me pareció que no sería indigno meterla por un tiempo en un ataúd de uno de los antepasados de su esposo y así yacería en suelo consagrado. Yo iba todos los días allí a rezarle. Gracias. 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 en la caldera. ¿Era necesario preparar un engaño tan monstruoso? Estaba dispuesto a que nadie perturbara el descanso de mi hermana. No comprendo por qué sospecharan ustedes que había muerto. Ayer, cuando la señorita Emma se ordenó al cochero seguir, deduje que tenía miedo de algo y sospeché que ese algo era Jasper. Ella sabe que los perros no se equivocan. Habría sabido que no era su ama. Pero dejemos esto a la policía, por favor. Solo necesito dos días más. No diga nada todavía. Cuando termine la carrera, mi pesadilla habrá acabado. Yo amaba a Beatriz más que a nada. Y no creo que haya hecho nada indigno ni deshonrado a los muertos. Tal vez mi motivo ha sido egoísta, pero mi hermana no habría querido verme destruido. Eso no le da derecho a violar la ley. Escuche esto, Holmes. Después del éxito de Soscom Prince en el campeonato de apuestas de ayer, Sir Robert ha percibido ganancias suficientes para pagar todas sus deudas. Y aún le sobra dinero para restablecerse en una buena posición. Sin embargo, la victoria se ha enturbiado por la repentina muerte de la hermana de Sir Robert, Lady Beatrice Folder, cuyo amor por los caballos era tan grande como el de él. Hasta el escurridizo Samuel Brewer ha regresado de su escondite en Francia para enviar un telegrama de felicitación a Sir Robert por sus ganancias. Está claro que hasta los acreedores tienen acreedores. Y eso explica por qué Brewer ansiaba recuperar su dinero. Pero enviar un telegrama, menuda muestra de hipocresía. ¿Cuánto ganó usted con Soscom Prince? Veinte guineas. Es vergonzoso. ¿Champán, señora Hudson? Claro que sí, dadas las circunstancias. Es muy amable, pero solo he ganado veinte guineas. Más otras diez mías. No es usted el único al que le gusta apostar a los caballos, doctor. No es usted el único al que le gusta apostar a los caballos. No es usted el único al que le gusta aporta. No es usted el único al que le gusta aporta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.